El GRITIN, Grupo de Investigación Interdisciplinario en Inmigración, es un grupo multidepartamental que se interesa en investigación e innovación. El grupo también está interesado en la gestión de los procesos de cambio que se derivan de la movilidad humana y de la inmigración. Sus objetivos básicos son fomentar la investigación teórica y aplicada relacionada con las agendas políticas y sociales. El GRITIN tiene tres pilares básicos. El pilar de la investigación, donde desarrolla investigaciones del séptimo programa marco de la Unión Europea y también del IEMASD del Estado y de diferentes administraciones. Tiene un pilar de formación, donde tiene un máster en gestión de la inmigración reconocido por el Ministerio ANECA y con el apoyo de la Generalitat de Cataluña a través de la Secretaría por la Inmigración, el CIDOB y el IEMED. Y tiene también un pilar de transferencia de conocimiento, donde trabaja conjuntamente con partidos políticos, asociaciones y también administraciones de diferentes niveles. El Grupo Interdisciplinario de Inmigración de la Pompeu Fabra tiene aproximadamente unos 30 investigadores de diferentes disciplinas, desde políticas a sociología, a derecho a economía, a comunicación audiovisual, a humanidades e incluso hasta de traducción. Yo vengo de Barcelona, estudié Ciencias Políticas aquí en la Universidad Pompeu Fabra y luego me quedé para estudiar el doctorado. Estudio el doctorado en Fronteras sin Naciones Minoritarias y paralelamente estoy trabajando como coordinadora del GRITING. Yo estudié Ciencia Política en la Universidad de Granada y he venido expresamente a la Pompeu Fabra a hacer mi doctorado. Mi tesis está relacionada con la política pública transmigrante de los países de acogida y básicamente trabajo sobre cómo los países de acogida apoyan a las relaciones transnacionales de los inmigrantes con sus países de origen. Bueno, yo vengo de un poco más lejos, vengo de Chile. Allí estudié Ciencias Políticas y Trabajo Social. Mi tesis doctoral tiene que ver con tratar de conocer cuáles son los factores que influyen en la elaboración de política de inmigración en el cono sur de América Latina. Una de las características de la inmigración seguramente es su carácter complejo y multidisciplinar. Es decir, en este fenómeno es difícil comprenderlo globalmente si lo hacemos desde una sola perspectiva. Por esto en GRITING es un grupo de investigación multidisciplinar en el cual abordamos la inmigración desde el punto de vista legal, económico, humanístico o filosófico, porque no comunicativo, de la ciencia política. Es decir, que desde GRITING consideramos que la inmigración no puede ser estudiada a fondo si no se hace desde una perspectiva multidisciplinar. En GRITING hacemos un seminario mensual en el que los profesores presentan, desde sus áreas de conocimiento y su especialidad, sus investigaciones y sus avances sobre el tema de la inmigración. De enero a junio tenemos un seminario de investigación en el cual se hacen aportaciones desde la ciencia jurídica, la sociología, ciencia de la comunicación, etc.